Y bueno, el actor de nuestra casa Telemundo, Roberto Manrique, que es ecuatoriano, viajó hasta su país para ayudar a sus compatriotas. Él se encuentra en una de las zonas afectadas por el terremoto y allí ha liderado una brigada de voluntarios que están dedicados a recoger las donaciones que han llegado de todos los rincones. Veamos. Mi gente, estamos aquí en Terranostra cargando esta primera camioneta con la que yo voy a avanzar hasta Canoa. Estamos llevando agua y medicinas, que es lo que nos reporta la persona que hemos dejado allá, que más urgente se necesita a las redes sociales a descubrir y a los medios de comunicación a descubrir cuál es esa manera de ayudar en la que puedes tener una acción real en este momento. Y eso es lo que significa Fuerza Ecuador. Roberto además se está encargando de reclutar doctores y enfermeros para que se trasladen a otras zonas afectadas donde las vías de acceso están casi inhabilitadas y a donde la ayuda tarda más en llegar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.